En un recorrido de prevención y vigilancia, elementos de la policía municipal lograron detener en la supermanzana 259 de Cancún por el delito de robo a comercio a Carlos N., de 26 años de edad, quien dijo ser originario de Mérida y minutos antes había entrado a una tienda Oxxo amenazando verbalmente al empleado, logrando sustraer algunos productos para después darse a la fuga. El agraviado pidió apoyo a los elementos de seguridad, por lo que los oficiales procedieron a realizar un recorrido por la zona logrando identificar al sujeto, quien al realizarle una inspección se le encontraron los productos robados, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. ¡Gracias!